Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Vargas. Buenas tardes, mi nombre es Brian Cárdenas. Buenas tardes, mi nombre es Victor Peña. Buenas tardes, mi nombre es Iris Valladares. Soy Alondra Flores, yo soy Gabrieta Díaz, un tío alegre. Mi nombre es Luis Miguel Cetra. Buenas, Teresa Pinto. Mi nombre es Adriana García Mendoza. Mi nombre es Aura Selvicas. Hola a todos y todas, yo soy Mauricio Delgado. Mi nombre es Tatiana. ¿Qué tal? Soy Jorge Millay. Soy Marcela Ospina. Buenas tardes, mi nombre es Juan Rolando Paz. Soy Auril Soma. Mi nombre es Juan Carlos Nitoma. Hola para todos y para todas, mi nombre es Pilar Sebastián. Y bienvenidos y bienvenidas a Colombia. Gracias. Disfruten el calor. ¿Qué significa compartir historias de las cosas terribles que has visto y sentido? ¿Recordar mantiene vivo el dolor? ¿Debemos compartir nuestras historias o dejarlas atrás? ¿Qué pasa si otras personas quieren que olvides y entierres tus recuerdos? En agosto de 2017, 30 activistas por la memoria y la paz de 16 organizaciones, la mitad de Perú y la otra de Colombia, se reunieron en Cartagena en la costa caribeña de Colombia para hablar sobre la represión que afecta a nuestros países sudamericanos y las luchas por mantener vivos los recuerdos y la memoria. Llamamos a este evento Festival de la Paz. Venían de todas partes, desde las montañas y la selva, desde la costa y las ciudades. Algunas de ellas nunca habían visto el mar. Para todas y todos, el Festival de Paz fue una oportunidad para compartir y aprender. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues en estos momentos me encuentro en este lugar, yo creo que más bien por la necesidad que existe de dar a conocer la memoria, lo que se ha hecho. Yo soy de las que creo que lo que no se cuenta no existe, porque nadie lo conoce, nadie sabe qué es. Entonces, el hecho de estar aquí exponiendo hechos, vivencias, realidades de todas las comunidades que estamos aquí, pues creo que enriquece esa memoria que en algún momento debe ser colectiva. Porque el hecho de recuperar tanta información y llevarla a nuestras comunidades, ya va haciendo que se vuelva un poco colectiva. Colombia ha sufrido varias décadas de violencia y represión, dejando miles de personas muertas y millones desplazadas. La Guerra Civil de Perú terminó a fines de la década del 90, pero el conflicto continúa dominando la política y la sociedad. Las personas que asistieron al Festival de la Paz trabajan desde sus hogares y comunidades, en forma aislada o en pequeños grupos, para conservar los recuerdos de lo sucedido. Los pocos recursos económicos con que cuentan los compensan con su creatividad y compromiso. A menudo no tienen la oportunidad de reflexionar sobre por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Esta película presenta su participación en sus propias palabras, a través de las actividades que planearon para el evento, a través de la poesía, el teatro y la música. Ser parte del Festival de Paz fue transformador para muchos de nosotros. ¡Vilca! ¡Vilca! Una sombra, dos sombras, tres sombras, y está el público a su costado, para que sus pies se sientan responsables de lo que se hiciera. Porque, claro, como toda la obra está tan cargada, lo que buscamos es un momento como de desahogo también para el viajante y para la viajante, ¿no? Para que no se vaya con toda esta carga emocional. Entonces se acerca al público y empieza a sanar, ¿no? Como sanar y construir la memoria colectiva. Hicimos un taller con la comunidad y ellos decidieron no pintar un mural, sino tres. La comunidad antes de la violencia, durante la violencia y después de la violencia. Y esos son los murales que salieron. Generalmente toda la comunidad participó en las ideas, pero al momento de pintar fueron más los jóvenes los que pintaron. Y algo curioso es que en el taller decimos, ¿qué palabra va al final? Nosotros sugerimos esperanza, ¿no? Justicia. Y ellos decimos, no, queremos que vaya a triunfar. Esas ideas abstractas, ideales abstractos que uno puede compartir, se van haciendo carnes, ¿no? Se van haciendo, cuando empiezas a ser activista de los derechos humanos de otras causas, y se materializan en personas, ¿no? En los familiares, por ejemplo. Entonces no es solamente un ideal, sino también es el compromiso y el cariño allá con personas que son tus amigos, ¿no? El impacto es todo esto que encontramos, que fue en el cuerpo de las mujeres. Fue ese algo, la guerra, impactó el cuerpo de las mujeres, el cuerpo y la vida. ¿Sí? Los hombres murieron. Nosotras muriábamos para el cuerpo, para el corazón, para la tensión arterial, para las situaciones socios sociales que nos han tocado vivir, para la gordura, la flacura, el evangelismo, el refugio en la religión, en fin. Hay muchas formas en que las mujeres se impactaron y cómo lo afrontaron. Entonces todo eso está en la boca. ¿Cuál es la propuesta el año pasado con las mujeres de Caucho y Santandería? Hacer desde el arte un proceso de sanación. Entonces, era un acompañamiento psicosocial con herramientas de teatro, pedagogía, las mujeres pudieron construir nuevas historias, pasar de ese valor instalado en el cuerpo, ponerlo fuera, nombrarlo, y contar una nueva historia con sus narrativas. Una de las imágenes que ha sido maldiciente es esta cama, donde tiene cabezas, pies, manos, cabezas, y son seis personas que duermen en una cama. La primera vez que hicimos una gigantografía de esta imagen, que era gigante, habían alrededor de 800 personas que lloraron, y nosotros decíamos, ¡ay, qué pasó! Y todos decían, eso nos pasa a todos cuando llegamos en la ciudad. Claro, pero una persona le dijo, a mí no me pasó eso, nosotros dormíamos así a los lados, no así. O sea, y nos daba mucha rica y eso nos vendieron así, no durmieron así, pero la historia era igual. Las y los participantes del Festival de la Paz compartieron sus historias, y también compartieron tiempo y experiencias juntos. Cantamos, dibujamos, escribimos y leímos poesía. Diseñamos hombro a hombro, comunicados de prensa, y con nuestra risa desafiamos el silencio impuesto sobre los recuerdos dolorosos. Nadamos en el mar Caribe, comimos, reímos, bailamos y lloramos juntos y juntas. Al hacerlo establecimos lazos de confianza y comunidad que persisten incluso después de haber ido a casa y haber vuelto al trabajo por la memoria. Entender que crear es tener discusión, tener disputa, y que no por eso no vaya a haber un acuerdo y no se vaya a poder hacer algo. Hace parte de un proceso de la misma creación. El encuentro y el desencuentro, como lo que ha generado esta dinámica, creo que es ese reflejo. Entonces eso también tú lo aprendes en el día a día, como de no prevenirte cuando estás conociendo a alguien que tiene una historia que podría estar al otro lado tuyo, como tener la apertura. Entonces al siguiente día escuchar de otra manera. Como ese tipo de cosas creo que se aprenden y es de la filigrana del ser. Jóvenes y viejos de las ciudades y del campo, mujeres y hombres, el Festival de Paz reunió a una colección de personas que de otra manera nunca se habrían unido durante tres días de afecto, comprensión y diálogo. En ese sentido nosotros, allá en Hijos, tuvimos una experiencia que la desarrollamos que se llama el psicodrama. El psicodrama es un grupo terapéutico, psicoterapeuta, para abordar los conflictos que nosotros tenemos, producto de esa historia personal. Lo hemos abordado, nosotros lo hemos desarrollado, no con la rigurosidad del psicodrama, porque eso tiene sus formalidades, pero consideramos que es válida para poder contar esta historia. Y de inmediato, al día siguiente, un poco por ahí, fuimos a comprar lanas al mercado de Huamanga, de Yacucho, y la oficina de José Pablo, la oficina de Forense de ese momento, nos servía de, ahí teníamos una mesa, lanas y palitos, y los que iban, los familiares que iban a pedir información de su ser querido, les contábamos de la idea, y de inmediato se ponían a tejer, pero ni siquiera terminamos de contarle, ya estaban tejiendo. Y bueno, yo a mi esposo, imaginariamente, voy a regalar a una charina, porque quizás mi esposo está botado por ahí, sus huesos estén fríos, pero imaginariamente yo lo voy a regalar, y va a cubrir todo el, ese es su hueso que está botado por ahí, ¿no? Y empezamos a hacer toda esta clase, y nos preguntaban, pero ¿de dónde viene la visión? Yo creo que esa visión la daba Dios, porque cuando hacíamos las maquetas, y hacíamos en hojas de papel, ¿hoy qué hacemos? Vamos a hacer el tapiz, de los españoles, listo, y empezamos, Dios mismo nos dio la sabiduría, cómo cosíamos, cómo cosíamos, todo esto aquí se nos volvieron unos tremendos callos, ya tenemos tantos callos en las manos de tantos posees, pero fuimos siendo sanadas, sanadas, cada puntada que hemos ido dando, era común, como algo que se iba a cantar. Algunos de las y los participantes sintieron que cuando regresaran a casa, se sentirían entusiasmados de trabajar colectivamente, y más a menudo, fuera de su zona de confort. El Festival de Paz, mostró que cuando hay disposición de escucha, hablar sobre los momentos difíciles de la historia, puede establecer el tono para un pensamiento fructífero y transformador sobre el futuro. Reafirma nuestra posición frente a otros actores que también trabajan en el tema de los derechos humanos, y que nos da cuenta que realmente no somos, no tenemos muchas coincidencias, nuestras reflexiones como colectivo tienen mucho de común con las reflexiones de los otros grupos, y eso pues de alguna manera es gratificante, porque realmente trabajar por la memoria necesita de muchas voces. Durante los dos primeros días del Festival, contamos y escuchamos muchas historias de dolor y sufrimiento, de hermanos desaparecidos, mujeres violadas, esposos asesinados, de tortura, persecución y tristeza, de resistencia y lucha. Pero en el tercer día, lazos de confianza comenzaron a florecer en algo más, algo nuevo, un sentido de propósito compartido, de una nueva comunidad que se había creado. Estamos trayendo en nuestras voces la voz propia y la voz de otras muchas personas con las cuales estamos en el día a día en nuestras caricaturas. Entonces, muy contenta y agradecida de ver todo lo que hay en su vida. Que siempre hemos compartido plazas, hemos compartido calles, pero nunca nos hemos sentado a escucharlos y ver todo el trabajo, que han venido haciendo durante estos años. Quizás eso también nos falta en Perú, ¿no? Sentarnos entre las propias organizaciones y además de solo coordinar acciones, conocernos un poco más y valorar todo el trabajo que se ha hecho y en los aprendizajes que han tenido a partir de la misma práctica. Porque creo que por ahí uno podría hacer el concepto mismo de reconciliación, ¿no? Es decir, para muchas organizaciones, en el caso de Perú, la reconciliación no se puede dar a través de la amnistía, el perdón, sino a través de la justicia, ¿no? Y yo creo que un país distinto, un estado distinto, se construye precisamente desde lo pequeño. Y aquí, como decíamos, en el país, la paz se construye desde los territorios y cada uno de nosotros y de nosotras desde lo pequeño ha ido construyendo cosas muy grandes. Pero que estamos trabajando para que esto mejore todo el tiempo y para que la historia se cuente bien y no se vuelva a repetir aquellos hechos que no queremos, creo. Y muchas gracias por permitirnos estar. Y gracias por escucharnos y, bueno, con todos los errores y las equivocaciones, esperamos seguir ocupando estos lugares. Gracias, de verdad, bien. Entonces yo quería recalcarlo también, ¿no? Que no nos olvidemos que todas estas cosas, como todas estas cosas que hemos puesto allá, también tienen colores, también tienen texturas, también tienen otros matices, ¿no? Que nos ayuda también eso a encontrar cierta contención. Creo que es un camino muy largo el que hay que recorrer, pero en este momento mi corazón se siente como muy feliz de poder estar acá, de haber vivido ese momento. Les agradezco infinitamente, los admiro, los admiro muchísimo. Y nada, quería decirlo que eso, ¿no? Tanto Colombia como Perú han sido marcados por la guerra civil y la lucha armada en las últimas décadas. La impunidad, marginación y persecución permiten que estas historias se repitan en el futuro. Recordar lo sucedido es un crucial primer paso para evitar la repetición de los horrores. ¡No llores, negra y mamá! deja de llorar, ay negra, no llores negra, ay mamá, deja de llorar. Vivíamos muy tranquilos, en medio de estas montañas, teníamos los cultivos, todo era mucha abundancia, en nuestro querido pueblo lleno de paz y esperanza, olele, 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 olele y la negra, El Festival de la Paz tuvo el orgullo de apoyar a las y los practicantes que han estado utilizando las artes, la creatividad y la resistencia para recordar en circunstancias difíciles. Su lucha continúa. Los hombres jugaban béisbol, tenían su entretención. ¡Oh, Lele, oh, Lele, Leila, oh, Lele, oh, Lele, Leila, oh, Lele, oh, Lele, Leila, oh, Lele, Leila! ¡Ay, negra! No llores, negra, ay, mamá, deja de llorar, ay, negra. No llores negra y mamá, deja de llorar Aquella tarde siniestra, cuando todo sucedió De las lomas de Federo, el hombre malo bajó Traían un perro negro, venían llenos de rencor Olele, olelelela, olelele, olelelela, olelele